señores yo acabo de ver el cabello de él y yo agarré porque el pavo era que tenía el cabello así entonces yo me puse el cabello igual que tú para estar acordes para estar igual verdad que sí que ya ese peinado es una moda hay muchas personas que utilizan ese peinado el peinado del pavo llegó el pavo después del pavo qué ha pasado contigo porque yo todo atrás en vayó la vaina es tú sabes es un lío que que ha pasado después no mira gracias a dios cuando uno lanza temas así que no solamente suena sino que logran colar en el corazón del público es algo muy importante para un artista yo no sé si tú sabes qué ejemplo la cadena número uno del mundo de software escogió el tema llegó el pavo para su promoción internacional a nivel mundial han utilizado mi tema y luego de eso han pasado muchas cosas a nivel internacional lo que me ha dado tiempo de preparar una nueva producción en la nueva producción o irán temas muy diferentes de silvio mora y temas parecido a lo que yo siempre hago ejemplo tengo una bomba que viene pronto pero dame una primicia porque el show de nelson quiere saber eso y si lo vamos allá también aquí en santo domingo mani también y si nos vamos para para formar quiere saber esa vaina pero dame silvio mora una primicia de la ella me démelo a mí que yo no te voy a decir ahora mismo porque quiero decirte tú sabes que uno como artista siempre quiere darle a demostrar a las personas que tiene condiciones para cantar entonces después del pavo hice un tema llamado yo quiero volver yo quiero volver yo quiero volver porque a ti yo te amo y yo quiero volver porque quiero demostrar a la gente que también canto con sentimiento pero llegó el momento de hacer lo que todo el mundo está esperando de mí una vaina así como el pavo loca la gente me lo está pidiendo en la calle todo el mundo entonces eso viene pero lamentablemente yo no te puedo decir ni el animal ni cómo va a decir porque que me roban los temas eso se usa probando si claro mi hermano antes ahora no ahora que ahora hay un meneo con con la monetización desde la zona o sea es algo muy delicado ese yo cuando hago un tema nuevo lo lanzó y ya porque ahí es que yo logro darle la sorpresa al público y eso lo que hace que el tema impacta como está silvio mora en santiago en el cibao yo tengo mucha gente que quiero en el cibao mucha gente que que me tienen cariño gracias a dios mi orquesta una de las secretas principales que hace fiestas patronales tarimas para conciertos siempre me contratan no te puedo negar que últimamente no he estado yendo mucho al cibao ni hacer promoción ni nada pero con este próximo tema nuevo les prometo a mi gente del cibao que voy a comenzar a promocionarlo desde allá y voy a darle calor a mi gente de santiago rodríguez de emoción de la jabón que tengo mucha gente que me quiere por ahí la vega y nueva york cuando tengo por allá está frío y para nueva york y para nueva york ahora que está nevando este frío no está pero cuando yo tengo mucho que no voy todavía no sé de verdad no tengo nada programado no puedo hablar mentiras nos vamos a concentrar en el nuevo tema en el nuevo tema inmediatamente el nuevo tema sale nos concentramos en la promoción aquí en república dominicana dependiendo de lo que pase en nueva york con el tema estaremos por allá silvio mora un saludo a esa gente de nueva york a ritmo de la noche también el show de nelson en santiago a mi hermano nelson javier ese es mi papá bueno el papá de nosotros el papá de nosotros nelson javier te quiero que tenemos que comer tú yo antes del estudio siempre mis entrevistas la termino haciendo el pavo o sea tú tienes que hacer el pavo no no yo digo llegó el pavo llegó el pavo ella